Música Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachiar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Ángeles Jalisco primero Lo mismo en los altos Que hay en la callada Música Pachiar ese grito Música Música En Jalisco se quiere A la buena Porque es peligroso Querer a la mala Música 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 Gracias por ver el video.